Traje, yo no he robado nada. ¿Entonces no tienes nada de qué preocuparte? ¿A qué vienen esos nervios? No pienso dejar que revise mis pertenencias. Eso tiene que hacerlo la policía y con una orden judicial. ¿Una orden judicial? Pero bueno, ¿desde cuándo? Pues desde siempre, que no voy a dejar que revise mis cosas, hombre. Este es mi hotel. Nunca lo olvides. Ah, muy bien. Y así se gana el respeto de los empleados. Solo quiero resolver este desagradable asunto cuanto antes. Natalia, no nos des más problemas. ¿Esa maleta es tuya? Sí. Aquí no hay nada. Creo que vamos a empezar por ahí. No. ¡Quita! Cálmate, Domingo. No hay por qué perder las formas. Ya me encargo yo de abrir la maleta. ¿Qué es esto? Es una carpeta. Yo ahí guardo todo lo que tengo, lo más importante. No me refiero a la carpeta. Me refiero a lo que hay dentro de la maleta. Lo que hay dentro es todo lo robado. La cartera, el collar, un anillo... Oiga, no, no, no. Yo no sé quién ha puesto eso ahí, ¿eh? Qué vergüenza. Nosotros te damos toda nuestra confianza y tú nos lo pagas así. Le juro que yo no he robado nada, que eso no lo he puesto yo, se lo juro. Domingo, déjanos a solas, por favor. Por supuesto. Qué vergüenza. Sí, déjame. Sí, déjame. ¿Por qué lo has hecho? ¿Tan mal estás de dinero? Te juro que yo no he hecho nada. Esto ha sido una trampa. Me han tendido una trampa. ¿Y quién crees que ha podido ser? ¿Tienes algún enemigo en el hotel? Natalia. ¿Qué? Tu silencio no ayuda. Acompáñame. Volvamos con tus compañeros. Pero ahí está conmigo. Qué cara. Bueno, señores. Ya no va a ser necesario hacer más registros. Ya sabemos quién es la responsable de los robos. Natalia. Estás despedida. Natalia. Natalia. Natalia.